Estos son los temas del día. La recaudación impositiva cayó 10 puntos porcentuales por la recesión. Así los ingresos volvieron a mostrar una nueva retracción producto de la caída del consumo. Mauricio Macri dio un fuerte apoyo al rumbo económico de Javier Milley. El expresidente reapareció en público en el relanzamiento del PRO, destacó los valores innegociables del partido y rechazó una fusión con la Libertad Avanza. Argentina batió el récord de producción de gas de los últimos 17 años. Anunciaron que en los últimos seis meses del 2024 se produjeron más de 25.000 millones de metros cúbicos. El gobierno busca crear un bloque para acordar sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. La canciller Diana Mondino conversa con las autoridades de varias naciones latinoamericanas para unificar una postura ante la situación en Venezuela. Obligan a los bancos a aceptar dólares deteriorados o cara chica. El Banco Central les canjeará a las entidades los papeles que reciban en las cuentas abiertas para regularizar activos. Se hará cargo de su envío para el cambio por otros nuevos a Estados Unidos. Para más información, visita litoral.com.